Muchos años que yo estaba preparándome o pensando de aplicar o solicitar con Glenmary, estuve esperando por un rayo a pegarme o cualquier cosa, pero nunca llegó un momento firme. Nunca abrió el cielo y escuché una voz que dijo, David, tienes que ser un hermano. Pero fue muchos pasos, poco a poco, escuchando la voz de Dios en la Biblia, en la voz de mis amigos, en el apoyo de mi familia, que recibió esta llamada. Gracias por ver el video.